¿Llegaron a ver la entrevista que le hizo Leo Zuckerman a un periodista boliviano enterado de la reforma al Poder Judicial en Bolivia? No. Este cuate, muy enterado, dijo que la reforma judicial en Bolivia, que es el único país en el mundo donde jueces, ministros y magistrados se eligen por voto popular, ha resultado un absoluto fracaso. Y en este momento el Poder Judicial en Bolivia estuvo en una terrible crisis como consecuencia de esa reforma. ¿Por qué? Porque esa reforma funcionaba y esa elección funcionaba porque primero tiene que pasar por un primer filtro, que es a través del Congreso boliviano. En ese momento el Congreso boliviano estaba dominado por el partido de Evo Morales. Entonces, bueno, pues dentro del Congreso agarraban, se inscribían los que quisieran, el partido de Evo Morales decía quién sí, quién no, y los mandaban a la calle a hacer campaña y se elegían. Pero en este momento el partido de Evo Morales ya no tiene dominancia, ya no tiene mayoría y no se pueden poner de acuerdo los diputados bolivianos sobre qué jueces o qué candidatos deben de competir o no. Y entonces está estancada la renovación en el Poder Judicial. Pero a ver, Betty, a ver, según yo, en noviembre, ¿cuándo se va Luis María Aguilar? Noviembre. Noviembre. Según yo, en noviembre, Claudia va a poner a un juez, a un ministro afín a ella. Entonces, ya se fregó la Suprema Corte porque son cuatro contra siete y ya no hay mayoría. Por lo tanto, ya no hay sistema judicial porque hay cuatro contra siete. Dos, yo veo esta reforma judicial, conociendo a Andrés, en una venganza personal. Sí, claro. No lo hace por mexicano ni nacionalista. Es para desquitarse de la ministra Piña, de las ministras que él, ministra y ministros que él recomendó y que decidieron seguir con la ley en lugar de... Fonsal Sacántara. Sí. Y la otra, Margarita. Margarita Ríos Fajardo. Sí. Este, y lo que él quiere es deshacerse de la ministra presidenta Piña. Es una venganza personal. No hay ninguna razón porque el pueblo tiene que elegir a sus ministros cuando nosotros no tenemos ni la más remota idea de quién es el idóneo. Lo que hacía el Senado era, escogían entre candidatos perfectamente calificados y escogían a los mejores, ¿no? Con el visto bueno del presidente. Entonces, el fondo es una venganza para mí. Es una venganza para la ministra presidenta, número uno, y segundo lugar, para tener todo el poder. Sí. Y cuando ya tienes todo el poder, vuelvo a lo mismo. Aunque no lo crean, se llama dictadura. Ya quitaron la ley de amparo para todos. Entonces, ahora los poderosos y los ricos pueden pelear el amparo, porque ya se convirtió otra vez en un tema individual no genérico, no colectivo. Estamos jodidos. El Estado de derecho a Dios. Sí. A donde querían. Y además, ¿a dónde van las inversiones? En un momento en donde va a cambiar la forma de impartir la justicia, que no va a ser más que bajo los intereses de quien la pague, pues habrá muchas organizaciones en el mundo y muchas de México, que van a decir yo, ¿para qué invierto a mediano y a largo plazo? Claro, claro. En un país donde no. ¿Qué garantías? No tengo certeza. Oye, lo han dicho ahí importantes empresarios internacionales, han dicho, a ver, a nosotros no nos preocupa tanto la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia como que Morena, un partido como Morena, tenga mayoría calificada en el Congreso, sabiendo el tipo de partido que se trata. Claro. ¿No? Es decir, porque a lo mejor si llega al poder y con esta mayoría calificada un partido con otro perfil, ¿no? Democrático, dialogante, incluyente, etcétera, etcétera. No, pero la preocupación es por un partido totalmente autoritario. Totalmente. Es que cuando ya entran las afecciones económicas, entonces hagan de cuenta que hay un listado automático de cosas que suceden. La inversión se ahuyenta, los proyectos se paran, el grado de calificación disminuye, los intereses aumentan, además están endeudados, la propiedad privada. Entonces se cumple con todo ese listado y hay que tener mucho cuidado de no caer en eso porque entramos en un efecto dominó. Pero lo que mantiene, lo que mantiene adelante un país, económicamente hablando, es la confianza, la confianza de los inversionistas. Sí, bueno, y vieron el primer resultado comparando el día siguiente después de una elección de las últimas cuatro, el momento más duro para la bolsa de valores, que a lo mejor no quiere decir mucho porque la bolsa de valores mexicana es muy pequeña, pero baja un 6%, y aquí lo dijimos antes de las elecciones, como sea, si en caso de que en el escenario de que ganara Claudia, el peso se iba a empezar a depreciar. ¿Y cómo fue? Y ya estamos viéndolo, ya nos estamos viendo al principio. Un 10% en 10 días es mucho. Imagínate tú cuando pase la famosa reforma judicial, al día siguiente de que pase la reforma judicial. Se estancan las inversiones. No, la bolsa se va al suelo, el peso sí se devalúa, o sea, no tendrá este deslizamiento, sino que pudiera tener una abrupta caída. Y yo no digo que sea malo porque finalmente estaba el peso sobrevalorado artificialmente. Vimos el reporte del Banco de México del año pasado, perdió tres cuartos de billón de pesos en su balance final para apuntalar a un dólar de manera artificial para que subiera un 13% en el 2023. Entonces, yo creo que... Por otro lado, tienes que pagar más dólares, más pesos. Más pesos, sí. Más pesos en los dólares, y los intereses están muy altos. El déficit público no se va a poder disminuir, que está en 5.9. Debes 17 billones de dólares. Pobre del secretario de Hacienda, creo que va a seguir siendo Rogelio. Por un rato. Pobre de la secretaria de Hacienda, van a tener que administrar uno de los momentos más críticos. ¿Y qué van a decidir con Pemex? ¿Van a seguir echando a la cloaca el dinero para tratar de apuntalarlo? Sí. Sí. ¿Va a suerte? Sí. Pues, mira. Es la continuidad. Pues sí, pues sí. ¿Cómo vamos, Dalita Chula? Canditos, vamos más o menos bien, porque vamos a la mitad de nuestra meta de likes. Nuestros amigos tienen que... Y vas a la mitad del programa. Exacto. Vamos a la mitad del programa, a la mitad de los likes, pero somos más de 11.000 personas conectadas. Entonces, llegar a esa meta de 10.000 likes está súper fácil. Por favor, aprovechen este momento para dejar su like si no lo han hecho. Es solo un clic, no cuesta. Entonces, por favor, ayúdenos. Y también ya tenemos varios comentarios. Los aguantamos. Ok, muy bien. Vámonos. Les recordamos las suscripciones, porfa. Ya falta un poquito para el millón. Es buenísimo. Porfa. Así es, Carlitos. Falta muy poco. Somos 990.000. Entonces, por favor, denle clic en suscribirse. Y también recuerden que en Facebook es muy fácil seguirnos. Entran a la página de la Típica Altebel, dan clic en seguirnos y listo. Ok, Luis Bergman, platícanos. Pues esta videocolumna abarca mucho de lo que ya se ha planteado en la mesa. Les decía que la semana pasada la señora Claudia dio una conferencia y declaró algo que me hizo un poco de ruido. Que ahorita lo vamos a ver. Una comparación absurda. No tiene sentido alguno. Y aparte también mencionó como lo que ya hemos platicado en este momento en la mesa. La gente muchas veces vota o votó algo bajo el argumento de que es de beneficio para el pueblo. Cuando en realidad es usado por los gobiernos para hacer todo lo contrario. Y someterlos y pues jodernos. Ese es el punto. Entonces vamos a verlo y lo comentamos aquí. Claudia Sheinbaum, virtual señora presidente electa, esta es la manera correcta de decirlo, nada de que presidenta, pidió a los inversionistas no preocuparse por la inminente reforma al Poder Judicial Federal, pues aseguró que hay estabilidad económica, social y política en el país. En conferencia de prensa en su oficina en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum sostuvo que la reforma al Poder Judicial tiene que avanzar, porque fue una de las propuestas de campaña por las que votó el pueblo de México. Así lo dijo. En México va a seguir habiendo Estado de Derecho, porque antes, bueno ya ni lo mencionamos, pero la verdad es que no se detuvieron las inversiones cuando hubo el FOBAPROA, quizá por la crisis económica que se planteó. Y ahí se hicieron las cosas fuera del margen jurídico. Entonces, mi...